Como que eres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro atrás Está disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como que eres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro atrás Está disimulada De mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me tienes Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me tienes Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Un sabor Como que eres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro atrás Está disimulada De mi amor Tú no quieres nada Como que eres tú Como que eres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro atrás Está disimulada De mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me tienes Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existes tú Y eso es oscuro sabor Que en mi vida existes tú Quiero embriagarme es para olvidar Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero empregarme esto a la olvida Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero empregarme esto a la olvida Que en mi vida existes tú Música Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana he pasado que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué Te portas tan esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si en un mes Si en un mes Pasa y no te despides Creciendo Ese era mi desencadreo Entonces Mi alma se torna de llanto Y tú Pagarás por lo que piques No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva Porque, porque Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva Esquiva, 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 esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva, esquiva, esquiva ¡Gracias! No sé por qué Te pórtate en esquiva Esquiva, 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 esquiva ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estoy terminando desde lejos Y no puedo estar es en silencio Si necesito nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces pensos que no le quieren dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces pensos que no le quieren dar Con un servito de champán Conmigo quiero brindar Para ver si si me das Un poquito de felicidad ¡Gracias! 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 Estoy mirando desde lejos y no puedo estar así en silencio Si te sientes nada estoy sufriendo con este beso porque llevo dentro Ay, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieren dar Ay, hice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieren dar Con un solito de champán contigo quiero brindar para ver si me das un poquito de felicidad Con un solito de champán contigo quiero brindar para ver si me das un poquito de felicidad Con un solito de champán contigo quiero brindar para ver si me das un poquito de felicidad Con un solito de champán contigo quiero brindar para ver si me das un poquito de felicidad Un solito de champán, contigo quiero brindar, para ver si me das un poquito de felicidad